Ya se ha acabado el día de hoy Ha sido muy emocionante Con muchísimas cosas Y recordad que mañana empiezan las finales de la Superliga Orange Y también nos esperamos a abrir los stands de Orange No tenemos Fidecaster, La Grieta Orange, Orange Win y Orange Cup Así que no lo dudéis que mañana va a ser un día muy movidito Así que esperamos Chau